Bueno, bastante en cuanto al ámbito policial. Ayer una jornada bastante agitada, por así decirlo, que comienza con un asalto a una parroquia allí en Aires Puros. Un delincuente llegó a la parroquia ubicada en José Valle de Ordoñez y Gregorio Zanabria. Santa Magdalena Sofía Barat. Exactamente. Llega solicitando ayuda porque al parecer estaba herido, lo que en realidad sí se comprueba de acuerdo a lo que dicen las víctimas, tenía una herida en el abdomen. Allí el cura párroco le abre la puerta, inmediatamente lo reduce, amenaza con tener un arma, lo lleva hacia el baño, lo ata, lo deja encerrado y comienza a apoderarse de las pertenencias que había en el lugar, una laptop, 3.500 pesos, ahí aparece otra persona vinculada a la iglesia, a la parroquia, y es reducida también por este hombre que lo golpea, allí se llevan también los teléfonos celulares y se va, se da a la fuga este sujeto. Por ahora la policía está trabajando para poder identificarlo, afortunadamente las víctimas no sufrieron ningún tipo de daño grave. Igual es poco habitual los robos en las iglesias. Sí, pasó un hecho similar hace ya algún tiempo, creo que fue el año pasado, en otra parroquia donde también tiene ciertas calacias. ¿No fue la cruda Carrasco? Tiene cierta, no, fue más bien para el barrio La Valleja, por lo menos esta, debe haber más, no hay duda que yo hacía mención. Perdón, también un hecho similar, alguien que llega a pedir comida en aquel caso y reduce al cura párroco llevándole las pertenencias. Bueno, contanos de este hombre que intentó escaparse... De película. ...por una ventana de un juzgado y lo agarraron, ¿no? Sí. Una escena... Cinematográfica. ... totalmente cinematográfica. Sí, este hombre venía siendo investigado por el fiscal Juan Gómez, referente al crimen del policía Robert Santana, un cabo de policía que fue asesinado en el cerro cuando le quisieron rapinear el auto. Allí, esto ocurrió en abril, hay personas formalizadas y de acuerdo a lo que surge de la investigación, este hombre podría tener algún tipo de vinculación. Por eso se lo cita con abogado al juzgado. Allí está en una pieza anexa a donde estaba el juez y el fiscal. El fiscal solicita la detención, el juez hace lugar a la detención. Juan Gómez, la experiencia hace de que tuviera un equipo de investigaciones afuera del juzgado, porque en caso de que se le aprobara el pedido de detención, bueno, inmediatamente cuando sale, adentro del juzgado no se puede hacer la detención. Sale y se lo detiene. Estaba acompañado por el abogado este hombre. Y en determinado momento se ve que escucha. Que lo van a detener. Allí abre un ventanal del primer piso y se arroja hacia la calle Juan Carlos Gómez, cayendo arriba del auto de la actuaria. Un superhéroe. Mirá, mirá, mirá. ¿Y cómo quedó el auto? Estaba abollado el techo. ¿Y al señor qué le pasó? ¿Quedó ahí? No, se fue, escapó, la policía lo corrió, allí hubo un operativo en la zona y después de varios minutos se lo pudo capturar y hoy va a estar declarando nuevamente, pero esta vez en calidad de detenido en la fiscalía. Pero tremendo golpazo, mirá cómo quedó el techo del auto. Vamos a ver si hay formalización o no. ¿Y el abogado qué hizo? Porque el abogado estaba ahí, se le fue el defendido. Sí, 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 yo hablé con él a última hora y estaba sorprendido, obviamente molesto por la actitud de su defendido y bueno, hoy va seguramente a hablar con él. ¿Y esto puede suponer un agravamiento en la pena? Ayer hablábamos justamente en la puerta de juzgado con algunas magistradas que justo salían y bueno, nos pusimos a conversar y yo les preguntaba si había, sí, era un delito de daño. ¿Que se le suma a la ley entonces o no? Sí, 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 lo que seguramente hay que ver si se logra la formalización por el delito que se lo investiga, estamos hablando de una participación en un homicidio que es mucho más grave y bueno, vamos a ver si o si ambas causas se mezclan y bueno, se suma la pena. Pero bueno, son esas cosas que suceden donde evidentemente también uno se puede preguntar, pero la seguridad, a ver, en este caso este hombre estaba como indagado, no estaba como detenido, entonces... Claro, y además hay que tirarse un primer piso, ¿eh? Sí, está bastante alto. Yo no sé, hay unos cuantos metros, hay unos cuantos metros del primer piso hasta el techo del auto que amortiguó un poco la caída, ¿no? Qué barbaridad, claro, qué barbaridad. No me decís solito, es de película en serio, ¿no? Uno cuando ve esas cosas dice, no, la realidad supera la ficción. La rico hay. Ahí está, bueno.